¿Qué tal es la sencilla? Ya Este te decía yo ¡Suscríbete! 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 Esto es un colchazo de la leche ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escalabajo! ¡Slogan! ... ... ... Bienvenido, bienvenido. ¡Gracias! ¡Mercedacos! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! Y como estáis viendo en estas imágenes, más coches que ningún otro año en esta octava edición de la concentración de clásicos de Castro Calvón, León, en la que pudimos ver joyas como esas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la escoba! Bueno, quedaba todavía algún rezagado. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.